seguimos hablando seguimos hablando señores habló Sean O'Malley habló Sean O'Malley en el programa de Ariel Giovanni y Sean O'Malley a mí me parece que esto es una especie de estrategia Sean O'Malley ha disminuido muchísimo a Meraz Balizvili, él sabe que muy probablemente si le gana en Miami a Chito Vera el próximo en línea es Meraz Balizvili lo ha dicho hasta el propio Denna White pero le preguntan a él quienes son las figuras que él va a enfrentar o que él cree que va a enfrentar una vez que le gane a Chito Vera y él cita tres nombres él cita el nombre de Corey Sanhagen no pierden de vista esto porque Corey Sanhagen supuestamente iba a pelear contra Umar Nurmagomedov y ya no lo va a hacer él cita a Meraz Balizvili que viene de vencer a Cejudo y él cita a Ilia Tupuria pero él dice una cosa él dice que de los tres es el más complicado el más peligroso el más scary scary en español yo no diría que es el que más es el que más miedo le da el más el más que provoca miedo es Ilia Tupuria porque Ilia Tupuria tiene el poder de knockout ahora yo creo que esto puede ser una estrategia de Sean O'Malley que es muy inteligente que proyecta esta imagen de fumador de porros y que se yo pero que es muy inteligente ¿por qué Sean O'Malley está diciendo que Ilia Tupuria es el más peligroso que Ilia Tupuria es el más problemático el que más miedo le genera en él mucho más que Meraz Balizvili porque yo creo que estilísticamente estilísticamente la pelea que más le cuadra a él es la pelea contra Ilia Tupuria comparado con Meraz Balizvili Ilia Tupuria creo yo que en su mente es más asequible para él todos vimos lo que Meraz le hizo a José Aldo todos vimos lo que Meraz le hizo a Piotr Jan y todos vimos lo que Meraz le hizo a Henry Cejudo señores en el momento en que Meraz carga a Cejudo como si fuera un saco de harina y lo proyecta por encima a un campeón olímpico de lucha que le hayan hecho eso yo pensé en mi mente Meraz Balizvili se enfrenta a Sean O'Malley y probablemente lo arrastra no como un saco de harina como una pluma como una pluma porque este es un luchador temible claro que dijo Sean O'Malley esta fue una pelea pequeña de dos pequeños y él dice no 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 Tupuri es otra cosa Tupuri es diferente Tupuri es más preocupante pero por qué Tupuri es más preocupante Tupuri es un gran luchador que le puede hacer lo mismo Tupuri tiene una base buena de Jiu Jitsu que le puede hacer lo mismo pero Tupuri le encanta boxear y él sabe que Tupuri tiene más chance de mantener la pelea en pie que Meraz Balizvili y que mientras Tupuri mantenga la pelea en pie él tiene más chance porque él si es un buen striker él es un buen striker tiene una buena defensa del derribo y es un buen striker y él debe decir estilísticamente para mí es mejor enfrentarme con Ilia Tupuri que no enfrentarme con Meraz Balizvili eso es por un lado por el otro lado qué significa una victoria sobre Meraz Balizvili está bien está bien una victoria sobre Meraz Balizvili valida lo que es Sean O'Malley pero una victoria en Madrid en Alicante en Londres en Las Vegas en Nueva York sobre Ilia Tupuri convertiría a Sean O'Malley si no en el más popular artista marcial y el más popular peleador de los deportes de combate lo pondría ahí muy cerca muy pero muy cerca una victoria sobre Balizvili de popularidad no trae nada una victoria sobre Tupuria este Tupuria que ahora es el niño lindo de España de Europa del mundo este Tupuria que ha explotado y que ahora es la punta del iceberg o que ahora es cuando Tupuria se va a forrar pero se va a forrar completo una victoria sobre este Tupuria pondría a Sean O'Malley como dice él en la cima del mundo tiene todo el sentido del mundo que O'Malley una vez que solvente el problema de Chito Vera quiera darle una circunvalación a Meraz Balizvili una circunvalación no irle de frente no topar con él Meraz Balizvili puede poner punto final al hype de Shuga O'Malley no es que Tupuria no pueda hacerlo pero si Tupuria le gana a O'Malley siempre queda la excusa de que fue en un peso superior ah yo traté como hizo Aesanya con Blackowish como hizo Islan como hizo Volcanowski con Islan yo traté mira yo perdí pero perdí con alguien que está en un peso superior no es lo mismo perder con Meraz una derrota con Meraz te lo roba todo una derrota con Tupuria vuelvo a mi división y entonces si enfrento a Meraz a ver que es lo que pasa por eso a mi me resulta muy pero muy sospechoso todo esto que dijo Shango O'Malley en la hora de Ariel Helwani al final no vale la pena pensar en lo que va a pasar porque hay un hecho que está por delante y este hecho se llama Chito Vera y este hecho va a tener lugar en poco tiempo en Miami cerca de mi casa y ya veremos que pasa porque tampoco es nada seguro que O'Malley salga del todo vivo contra Chito Vera Chito está entrenando a toda máquina porque Chito entiende que hay una ventana de posibilidad para vencer a Sean O'Malley pero está bien está bien que O'Malley pida a Tupuria porque es muy inteligente de su parte desde cualquier punto de vista tiene sentido para Shuga Sean O'Malley pedir a Ilya Tupuria y darle un paso al costado a Meraz Balisbili ¿crees tú que Tupuria y O'Malley llegan a enfrentarse en algún momento y de aquí saldrá la cara futura de las artes marciales mixtas?